Y el que debe estar finiquitando su transferencia hoy a River Plate es Yosemir Bayon, mientras que Universitario Deportes choca mañana un partido difícil para la UBA contra Intigas en Ayacucho. La nota. En Universitario una vez más lo extradeportivo opaca lo futbolístico. A los cremas les podrían quitar los puntos del triunfo contra Cienciano en la séptima fecha por no pagar a tiempo una deuda con la agremiación. Sería muy complicado, sería feo, porque si bien uno está peleando para estar arriba y que te quiten cuatro puntos, eso como que te aleja, pero contigo me imagino, espero que no pase. Ahora sí se ponen fuertes. El Ministerio del Interior no habilitará a las populares hasta que se empadronen los barristas. Uno no se imagina un partido universitario sin gente, sin la trinchera como en este caso. Visitan a Intigas. Raúl Ruiz Díaz tendrá su primera vez en Ayacucho. No me complica porque creo que nosotros jugamos como un equipo, y de esa forma vamos a sacar los tres puntos, sea lo que sea. La U jugó seis partidos de visita y solo ganó dos. Y hoy a las cinco de la tarde está viajando la San Martín rumbo a Iquitos para enfrentar mañana al Colegio Nacional de Iquitos en un partido que sobre el papel es favorito el equipo del Maño Ruiz. Partido bravo también para Alianza que recibe a León de Huánuco y toda su gente experimentada. Alianza quiere salir el bache que tiene en estos momentos en el campeonato. No se cansa de celebrar en Matute. Wilmer Aguirre disfruta sus últimas prácticas con los que pronto serán sus ex compañeros. Uno de ellos es Carlos Solís, quien no habla con la prensa desde que lo asaltaron, pero sí lo hace en la interna íntima. En Huancayo sumaron su cuarto partido perdido de visita. La altura les genera muchos problemas. Cuesta bastante, igual que a todos los equipos, ¿no? Aparte ir a la altura y están jugando contra Alianza, donde todos se van a querer mostrar. Ahora es una oferta de O'Higgins. José Carlos Fernández ya se cansó de tantas especulaciones sobre su futuro. Ustedes saben más que yo. Ustedes todos los días saben el equipo, que hay una propuesta, que hay otra. Yo no sé nada. Así que, por eso te digo, yo estoy tranquilo haciendo mi trabajo. Lipman podría volver al arco en las próximas dos fechas.